¿Qué tal compañeros? Hoy les voy a compartir este tuit llamado Brickness Activator Pro Tiene un precio de 99 centavos de dólar y a continuación vamos a ver para qué funciona Con este tuit nosotros vamos a subir y bajar el brillo de nuestro dispositivo de una manera fantástica A continuación vamos a ver, ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rápido y nosotros vamos a ir a ajustes Y vamos a buscar un nuevo menú que nos acaba de crear llamado Brickness Activator Pro, aquí está En la primera opción nosotros lo vamos a activar o desactivar, en la segunda opción Disable Home and Lock Screen Aquí nosotros lo vamos a desactivar, si seleccionamos esta opción se va a desactivar de Home y Lock Screen Si lo desactivamos de Cable Show también la tercera opción y la cuarta opción que es para desactivar en aplicaciones Nosotros seleccionamos si queremos desactivar esta opción en alguna aplicación Muy bien, Swipe Left and Right, para nosotros bajar el brillo de izquierda a derecha Deslizando nuestro dedo podemos tener activa esta opción, yo no la quiero Muy bien, si queremos bajar el brillo deslizando el dedo de izquierda a derecha O bajarlo de derecha a izquierda, activamos esta opción Y aquí en Enable, en la siguiente opción nosotros, yo les recomiendo que lo dejen activada Y ahí como está en 5.0.0 y vamos a seleccionar un método de activación En este caso yo tengo doble toque a la derecha, nosotros seleccionamos la que queramos Ahora yo me salgo y voy a hacer la opción que es doble toque a la derecha en mi barra de estado Y voy a subir y bajar el brillo deslizando mi dedo Aquí no se puede apreciar en la pantalla, pero yo estoy deslizando mi dedo de arriba hacia abajo Y se me baja el brillo y de abajo hacia arriba se me sube el brillo Y de esta manera vamos nosotros a cambiar el brillo Y me parece una manera de verdad realmente muy curiosa, muy bonita, me gustó bastante Y pues bueno compañeros, este es todo el vídeo Ya saben, si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!